La gestión y control nos permite, primero, identificar los establecimientos y los niveles de los establecimientos. Digamos, categorizarlos, ver cuál es el turismo que nosotros podemos direccionar dentro de esa categorización. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente hoy. Tenemos ahorita Atacames, ya hemos terminado con Atacames, estamos terminando con Zupa, y de ahí ya empezamos a trabajar en la parte sur. Vamos a entrar a Muisne, Monpiche y las zonas aledañas, y también tenemos algunos balnearios de aguas dulces, aguas interiores, si no me falla la memoria son siete, que también tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Ministerio de Turismo? Aparte de fomentar el turismo, hacemos estadística, gestión, control y asesoramiento turístico. Es decir, el turista va a llegar a un lugar que ya ha sido inspeccionado por el Ministerio, donde nosotros vemos los controles básicos, baños, si tienen todo en su lugar, pintura, etc. Hay un checklist que nosotros manejamos para el efecto.